¡Ay! ¡Qué sudada estoy! Por eso me escondí. ¡Ay, ay, ay! Vino más. Se los juro, se los juro que yo me había hecho el pelo. Y según compré una cosa que es un protector... ¿Sí? Sí. Me había traído mi pelo chino. Se te ve bien hermoso. Se te ve bien bonito tu pelo. Gracias, gracias. ¡Hola, amigos! Yo por eso me lo alací porque ya sabía. Pues yo y mi amiga, la hippie, andamos desconectando de la fiesta porque está bien caliente. Y ese es el único lugar que tienen a... área acondicionado. Vean qué hermosa casita. Vean esto. Mira, qué bonito. Estamos enamoradas, ¿sí o no? Sí. Conectando. Conectando. Al rato vamos a conectar con otras cosas. No sé. Muy bien. Pero esta casita está muy bonita. Qué hermosa. Hijo de su madre, me está sudando demasiado el pelo. No sé. Y digo que al rato me voy a agarrar el pelo. Pero mira, así es como quedó la outfits. Me gusta. Me gusta como... Me siento a gusto. Bien relajada. Eso se lo que se trata. Sí. Qué bueno que no me traje los otros vestidos hoy. Yo también. Porque si no va enseñando más... No. Más carne. No, pues sí. Sí. Pero mira, ya tenemos el mariachi allá afuera. Ya están llegando los invitados. ¿Quién llegó? Mira, llegó más gente. Ay, qué chismosa, ¿va? Una muchacha. Unas amigas de Carla, creo, porque sí vino mucha gente de otro lugar. Pero no. A ver, ¿qué más les podemos enseñar, Sarita? ¿Qué es lo que esperas de esta noche? ¿Ponerte una gran peda o dos que traes? Yo quiero bailar. Bailar. Ay, yo también. Quiero bailar. Tengo ganas de bailar. Vamos a quedar en el salón. ¿Crees que se va un calurro? Ah, sí se va. Sí, sí. Tiene que bajarse. Tiene que bajarse. Porque ya no salen los comentarios. Ay, con razón. ¿Qué? No sale ni un comentario. Con eso se me hace raro. Dije, ay, ¿quién vivo tan raro? No sale. No sale en los comentarios. No sé por qué. ¿Por qué no salen? Hola, hermosa. Nomás me sale uno. Ya, feliz cumpleaños para Carla. Carla anda ahorita como que yo siento que todavía no le agarra la onda. Anda como que por todos lados, ¿verdad? Las nubes. Como que las nubes. Y qué regalo. Y qué es. Las flores. Y qué es. Como que ando bien. Al rato. Al ratito a disfrutar. Que se la pase bien. Sí, porque fíjate que estábamos bien estresados. No, Sara. Y la fiesta ni siquiera es mía. Va bien estresada. Y eso que ya tenía outfit. Ya me había maquillado. Ya me había peinado todo. Llegué a la casa con Carla. Y Carla no. Como que yo siento que cuando hay personas bien estresadas te lo contamos bien, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, llegué a la casa y ellas nos habían arreglado. Y, ay, no, yo bien estresada. Pero, a ver. Sí. Ese es nuestro propósito de la noche. Abrazar un árbol a noche. Mira, a la gente... Yo siento que muchas de la gente no entienden por qué la carrilla contra nosotros. De abrazar árboles y de hacer eso. Es que somos las chamanas de las de González. Porque mira, nosotras somos como que... Nos encuentran la naturaleza. La naturaleza. Platícanles lo que hicimos en la noche. Toda la gente fuimos a un bar. Era como... A cabrón y vago fuimos a un bar anoche. Por eso perdí mi voz. Yo no hablo así. Y... Y estábamos yo y Sara. Yo ya me quería ir. Y Sara no me quería seguir el cotorreo dos que tres. Como que estaba y como que no estaba. Y ya de ahí nos fuimos. Bueno, nos hicimos la del otro mundo. Mamá, nos fuimos. Y ya... Qué felicidad. Conectarte con el zacate de la banqueta, oye. Sí. Para tomarte un break. Pero... Por eso nos dicen las chamas. Porque somos muy similares. Muy. Sí. Qué chingo. Podemos hablar por horas. Siento que de mis primas, pues sí. Tú eres la prima de... La única prima que tengo listado... No, pues... Tus hermanas, obvio. Pero... ¿Quién más allá? Nadie. ¿Quién más tenemos? No. Familia de González, no. Somos... Nos vemos... Sí. Fácil. Este año ya tenemos muchas veces que vas. Y que vienes. Y que esto. Pero... Hasta como que apenas estamos conviviendo más. Porque las primeras veces esta morra era media sangroncita. ¡Ah! ¡Yo! Era apenas. Llegaba así. ¡Ay! Llegaba con un coraje que veía que ahora... ¡Ay! ¡Estoyendo! O sea... Me daba miedo, yo. Me daba miedo. Pero mira. Ahorita está muy cambiada. Es que no me he asaltado. Pero sí me gusta. No, no, no. Ahora... Ahora yo te digo... Sara, traigo como que... No sé. Ando bien alterada y no me logro relajar. ¿Qué me recomiendas? Por eso estamos aquí en el aire acondicionado. Sí. ¿Y se siente caliente? Imagínate, yo. No sé. ¿Cómo vamos a andar, morra? No sé. Ok. Pues ahí está la familia. ¿Qué más estamos viendo? Raka reportando desde arriba. Es que está... Está el arbolito arriba. Mira. Ahí decoraron... Decoraron bien. A ver. Déjale voltear la cámara. Déjale voltear la cámara. Es que no sé si me van a quitar el live por la música del mariachi. Pero miren. Qué bonita. Qué hermosura de lugar. En serio. Y dicen que este lugar era famoso como en Netflix. O ¿sabe dónde? Que es como... Y yo ahora entiendo por qué. Ajá. Porque es como estilo... Es una hermosura. ¿No has visto los shows de las casas chiquitas? Sí, sí. Yo la he mirado. Pues yo siento que es por eso. Sí. Sí, miren. Y lo tiene el río. Pues allá... Allá están todos... Carla y toda la banda. Aquí están comiendo dos que tres. Allá tienen la comida. ¡Ay! Tienen un baño acá. ¿A poco es el único baño que tienen? Oye. No. Todas las casitas tienen... O el de allá abajo. ¿O dónde más vamos a ir? Pues las casitas todas tienen baño. Ah. Nada más que ahí te miran todo. Imagínate para subirte al rato. Pero... Es como para el año para el privado. Porque tiene ventanas alrededor. Sí. No, sí. Estamos pensando aquí que sería un lugar para... Sí. Y allá arriba está la cama. Visitar la vida muy bien. Aquí sí. ¿Por qué no están en los comentarios? No, traes un labial, amiga. Nada más rojo. No, traes un labial rojo. No, traes un labial rojo. Pues sácalo, no. Me veo bien... Bien pálida. Yo por eso me puse el labial rojo porque no traía nada de color. No, yo ya comiendo y con un... Es que también nos desvelamos bien mucho y... Nos desvelamos demasiado. Sí, el anteayerro también. ¿Sigues con este labial? Sí, güey. Sí, me acuerdo. ¿Sabes que he hecho mucho tiempo con este labial? ¿Qué es hecho a mano? ¿Qué es hecho a mano? No, no. Le vamos a... Ay, Alejandra, ya. Ando diciendo. Alejandra, ya. Ya, Alejandra. Es el calor. Ya nos hizo daño. Y ya sudé. Ok, nomás me voy a ponerle un poquito nomás. No, pues no se ve ni un comentario. No sé qué me andan diciendo. Oye. ¿Por qué será? ¿Por qué será, bebé? Ya me dijo mi mamá. Se me arrimó ahorita. ¿Qué? Y me dice. Mira, mira el arroyo de allá. Yo me voy a meter en la noche. Todos ya. Yo siento que todos nos vamos a meter al arroyo en la noche. Espérenlo. Espérenlo. ¿Por qué no se los voy a grabar? Nosotros no nos dan miedo los ríos. No. No la pasamos en los ríos. Tú no santo, Sara. Sí. Sí, pues cuando estaba ya sí. Pero yo era bien salvaje. Yo le metía las manos para agarrar los bales. Ay, no. Me decía el alma. Yo soy más madre y corre. No, hombre, que no siente nada en las patas porque corre. Nosotros nos metíamos. Es que ella, ¿tú cuánto tiempo viviste en...? Yo como un año ya. Como un año en el rancho. Sí. Sí, es cierto. Pero sí me acuerdo porque tenía como 12 años. Entonces sí. Sí me acuerdo más. Sin cine barrio todavía la morría. Sí. Pero bueno, yo digo que los vamos a dejar porque nada más queríamos... Compartir... No. Yo dije, ya llego como media hora. Llevo seis minutos hablando. Es que hice calor. No, sí la regué. Sí la regué en hacerme el pelo. Qué pelo. Yo por eso no. Yo le dije que me lo iba a lasear. Pero al ver el calor que estaba haciendo dije, ¿para qué? ¿Se me va a hacer chino otra vez? Eso sí. Y te digo que yo compro un... Y me ha funcionado porque yo soy de las que suda demasiado. Y... Es un producto que según esto te lo pones y es como un termineble para el pelo. Pero mira. Ojalá no lo compren. No lo compre empanada. Adiós. Adiós. Nos vamos a empezar a bailar. Sí. Me va a pasar muy bien. Y que ando ya ensudada. Y que me va a... Me va a oler chado. Al rato. Adiós.